Primero, en nombre de toda Venezuela, en nombre de una Venezuela que se moviliza, que resiste, pero que sobre todo insiste en la democracia, en la libertad, en sobrevivir. Queremos dar las gracias primero a Colombia por este gesto humanitario, este gesto de paz, este gesto con la democracia y de respeto a la constitución de Venezuela. Presidente Marito Abdo, que está presente con nosotros el día de hoy, en un momento histórico, sin duda, para Venezuela, pero también para la región. Secretario General de la OEA Luis Almagro, Presidente Sebastián Piñera, en honor, por supuesto, Presidente Duque. En nombre de toda Venezuela, en nombre de una Venezuela que busca unir a todo el pueblo, como el nombre que lleva este puente, Unidad. Secretario General de la OEA Luis Almagro.